De eso, quiero reconocer desde esta tribuna, desde la máxima tribuna del Estado de Quintana Roo, el esfuerzo y colaboración que han hecho los gobiernos municipales, estatal, y por supuesto el gobierno federal en Coadyuvar, con más de mil voluntarios, sociedad civil, el apoyo para los más vulnerables. Entonces, hablar de una cifra de un millón de despensas en el papel parece muy sencillo. Detrás de esto hay tiempo, hay mucho tiempo, mucha organización, mucha disposición y sobre todo mucha esperanza de ayudar al que menos tiene, porque en medio de una pandemia donde la vida estaba en riesgo, muchos quintanarroenses decidieron salir de sus casas para compartir lo que en algunos tienen, otros no, y dar de su tiempo y de su esfuerzo. Es bien importante que sepamos que se hizo un buen trabajo, que este trabajo está teniendo resultados en los indicadores de medición nacional y estatal, y me parece fundamental reconocer que cuando la sociedad civil empata esfuerzos con el gobierno, las cosas salen bien para todos. Estimada secretaria, Rocío, quiero agradecerte tu tiempo y disponibilidad a casi estas tres horas y media de comparecencia, y además quiero invitarte a ti y a todos tus colaboradores para que la participación ciudadana que a partir del siguiente año viene, la hagamos juntos. Esta legislatura, la comisión que presido, y los diputados que integran la decimosexta legislatura, estamos muy interesados en participar en nuestros distritos, acompañando, por supuesto, los trabajos que se tienen organizados, tanto con el gobierno del Estado como con los municipios. Lleve bien el saludo de esta legislatura a todos los voluntarios que hicieron posible esta entrega, y a todos quienes acompañaron esta comparecencia, muchas gracias, y muy buenas tardes a todos. Si nos ponemos de pie, por favor.